Soy murguero de corazón, violeta y oro, triste o yo Soy un cantado, no tengo ninguna acrobación En un baileo es a yo-yo No te sé de amar, un par de amigos detrás de la acción Con mucho esfuerzo armaron este murguero Estos colores que llevan son parte de mi enfermedad En la que nunca me voy a curar Todos aquí van a cantar, van a fluir Este murguero empieza a sonar Y todos juntos vamos a soñar Hay que cantar con emoción Hay que bailar de corazón Es una fiesta Con la alegría que hay en mí Voy terminando la canción Y empiezo la vuelta Un par de amigos detrás de una ilusión Con mucho esfuerzo armaron este murguero Estos colores que llevan son parte de mi enfermedad En la que nunca me voy a curar Todos aquí van a cantar Van a aplaudir y van a bailar Este murgón empieza a sonar Y todos juntos vamos a soñar Todos juntos vamos a soñar Ahora sí Fuertes aplausos Fuertes aplausos